Muchas gracias Kirsten, ¿cómo están todos? ¡Manos arriba! ¡Gracias! No importa qué dirás, tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido, por pura, por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, por mis redores, el dinero es limpón, en ti yo brilla, en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero, porque si es amor, y cuando vienes a más un dos, los dos ¿Qué importa qué dirás, champion la sociedad, aquí solo importa el mes cuando te quiero Amor prohibido y murmura por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido y nos dice adorando, el dinero es limpón, en ti yo brilla, en ti yo brilla, en mi corazón Otra vez Siento algo que me mueve un ritmo Que me hace bailar Todo, tú, tú y su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila hasta comia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite con locura ¡Vale! Baila, baila hasta comia Mueve, mueve la cintura Y no se dio a nadie Se quedó sonado Todos vamos a bailar Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve el sarteste Mueve la cintura ¡Suscríbete! 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 Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canto a mí, me canto a mí A cada vez que lo veamos al Mi corazón quiere decir Cada vez que lo veamos al Y no es una vida así Incendentas Y nuestros hermanos de México Que sueña un grito Pero con más ánimo Otra canción para ustedes, el nuevo disco Amor Prohibido Algo así Yo te di todo mi amor y maldad Y tú, no conoces ni lo que es amar Y yo, no estoy dispuesta a tus pies Y tan solo con mis pies en la mañana de la hora Si una vez dije que te amaba Ay, me arrebendo Si una vez dije que te amaba No sé, lo que pensé estaban locas Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Sin una vez dije que te amaba No, no de bueno No, 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 no Y yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrebentirás Y yo, estoy dispuesta a tus pies Y tan solo que te amaba, me enamoraré Si una vez dije que te amaba, me arrebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no volvimos a seguir Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no volvimos a seguir Ese error Ese error Ese error Es cosa de ayer Ese error Ese error Ese error Mis desgracia son Lo que mi corazón Está matando Ese error Y tus desaires Son como unidades Que me estás grabando Y ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Para recobrar tu amor Y que me quieras De nuevo A día tras día Poco a poco Nuestro amor Por tus diez besos Se está acabando Porque te digo Porque te digo aquí Y me dices que ya Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres ya Y digo que te amo Y ya no contentes Me ofrezco besos Y si me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quererte tanto Y tú ya no me quieres Que suiga el grito Y si yo Uhhh Pues yo preciso Lo que mi corazón Está matando Y tus desaires Son como unidades Que me estás grabando Y ya no sé qué hacer Para cobrar tu amor Y que me guiarás de nuevo Día tras día, poco a poco Nuestro amor por tus estresos se está acabando ¿Por qué te digo aquí? Y me dices que ya Y si yo digo así Me dices que jamás Y si quiero salir ¿Dónde quieres quedar? No sé por qué razón Tú no me quieres ya Te digo que te amo Y ya no contestas Te ofrezco besos Y si me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quererte tanto Y tú ya no me quieres Muchas gracias Algo para todos los cobardes La canción, Cobarde Tú me prometiste Que pronto ibas a volver Que ya nunca más recordarías el ayer Que no pensarías más en aquella mujer Y hasta me juraste que mi Dios quería ser Me dijiste que sentías un inmenso amor Que era yo la medicina para tu dolor Me moviste dentro de aquella linda ilusión Y me enrique toda sin ninguna condición Y ahora que el tiempo ha pasado Tú me has olvidado Y no vas a volver a Tu padre Tú no eres más que un cobardes Falta valor para hablarme Y bien nos sigues por ahí Tu padre Tú no eres más que un cobardes Más temprano Que a tarde Te vas a acordar Bien de mí Tu padre Mucho gracias Ojalá que no Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Pasando fuera de aquí Es ese ritmo de mi cumbia Que te va a mover La tectocumbia que te traiga Te daré tiempo a hacer Para que muevas tu cuerpo De la cabeza En los pies Y ahora que estamos Y empieces repitando No me dejes sola Este revento sería el parado de la bola Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Pasando fuera de aquí Porque esta canción No está en un rojo Si aún no se ha sentado Tirando así a un lado Baila, baila sin parar No hay que poder descansar No hay que poder descansar O sea, bailes para ti Quiero beber Es la ciudad No puedes bailar No puedes bailar Es el nuevo baile De la tectocumbia No puedes bailar No puedes bailar Es el nuevo baile De la tectocumbia Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir Pasando fuera de aquí Baila, baila sin parar No hay que poder descansar No hay que poder descansar O sea, bailes para ti Quiero beber Es la ciudad No puedes bailar No puedes bailar Es el nuevo baile De la tectocumbia No puedes bailar No puedes bailar Es el nuevo baile De la tectocumbia Baila, baila, baila sin parar No hay que poder descansar O sea, baila para ti Quiero bailar Es la ciudad No puedes bailar No puedes bailar Es el nuevo baile De la tectocumbia No puedes bailar No puedes bailar Es el nuevo baile De la tectocumbia Muévele, muévele y alta Muévele, muévele y alta Muévele, muévele y alta No le mueves tanto, alto I'm all right Oh yeah, I'm all right Oh yeah, I'm all right Oh yeah, I'm all right Oh yeah Baila, baila sin parar No hay que poder descansar No hay que poder descansar O sea, bailes para ti Quiero verte hasta llegar No puedes bailar No puedes bailar Es el nuevo baile De la tectocumbia No puedes bailar No puedes bailar Es el nuevo baile De la tectocumbia De la tectocumbia Cuatro, cuida con nosotros Dos Dos Uno Tocumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el mundo, vámonos, ayúdame Cada día está igual por mi pasillo Nunca chaco a mi puerta sin olvidar el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido de destino grave Y yo le pido el terés Y como un globo salte del ascensor Es la imagen de mis sueños El que yo quiero para mi pueblo El chico de la pata meto 512 El que hace mi pobre corazón satán Ese en que le hago cantos noche y día Que nos van a entregar El chico de la pata meto 512 Ese en que me hace como Buda y más Ese en que yo crezco en noche y día Eres su hogar Y un viejo me invita Chica, ven a verte Y le digo no me caen los viejos rabos Vete Y camina a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de verlo Y cuando sale a caminar Me saluda con una sonrisa Que deberás me conquistar El chico de la pata meto 512 El que hace mi pobre corazón satán Ese en que le hago cantos noche y día Que nos van a entregar El chico de la pata meto 512 Ese en que me hace como Buda y más Ese en que yo crezco en noche y día Eres su hogar Pero hoy por fin me he decidido de plena Todo mi amor a todo mi salve Toco su guarita y se me enchina la piel Me saluda con una güera Y mi corazón regenta El chico de la pata meto 512 El que hace mi pobre corazón satán Ese en que le hago cantos noche y día Y lo hago no explicar El chico de la pata meto 512 Ese en que me hace como Buda y más Ese en que yo pienso que hoy en noche y día Eres su hogar De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico de la pata meto 512 El que hace mi pobre corazón satán Ese en que le hago cantos noche y día Y lo hago no explicar El chico de la pata meto 512 Ese en que me hace como Buda y más Ese en que yo pienso que hoy en noche y día Eres su hogar El chico de la pata meto 512 El chico de la pata meto 512 El chico está en el apartamento 512 En todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te ha saltado Sin motivo y sin razón Te elegiste en mi corazón Si un día yo en ti creí Aún te estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Te elegiste en mi corazón Ya ves, así lo que hiciste Ya ves, fuiste tú quien no eriste Ya ves, ahora te arrepientes Y ya ves, dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No va a ser que nada Solo tú y tu orgullo Ya ves, si un día yo en ti creí Oh, estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Te elegiste en mi corazón Ya ves, así lo que hiciste Ya ves, es que tú quien me eriste Ya ves, ahora te arrepientes Y ya ves, dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No va a ser que nada Solo tú y tu orgullo Y ya ves, ya ves Muchas gracias Muchas gracias La canción ya ves Ahora Me gustaría dedicar esta canción A todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción Un éxito El primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que te acuerden de esta canción Como en la luz Como en la luz Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú En la luz En la luz Seá más Teí tú Seá más Teí tú Oí José Pérez Aplausos Como me duele Yo se que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si al fin no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará ¡Todo mundo! Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se parete tú Me marchó y Yo se perder Ayúdame Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Cumbia Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, 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 ay Con ánimo, raza, vamos. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, ay, ay. Eso. Ay, ay, ay. ¡Qué sentejas! A todos ustedes, hermanos de México. Queremos dar muchísimas gracias a todos ustedes por hacer esta noche posible. Quebramos el reggae hoy esta noche. ¡Dale un fuerte aplauso! Mil abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes. Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. No, bien, muchas gracias. También nos baila Truco Río, ¿eh? No, bien, muchas gracias. ¡Muchas gracias! Señoras de aquí, assembleñar un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!